Hola amigos, bienvenidos a los análisis de trailrainreview.com Hoy presentamos unos manguitos para los brazos, para esos días en que vamos con manga corta o camisetas sin mangas, como este caso, que salimos por la mañana que queremos ir algo más cubiertos Bueno, pues esta es la propuesta del Urbel, es un modelo compresivo, a diferencia de otros manguitos que no lo son Este sí que es un modelo totalmente compresivo, dentro de su colección de prendas compresivas Como veis, el logo de la casa, muy presente aquí, en esta parte de aquí, toda esta zona en negro pensada como detalle y un poco menos de compresión y la parte interna mucho más comprimida y aquí esta zona, fijaros, en negro para favorecer el movimiento Finalmente aquí, en la parte interna, encontramos toda esta zona que nos va a evitar de rozaduras por aquí, nos va a proteger un poco más gruesa, un poco más protegida, para evitar que se vaya rozando por la parte interna Cada prenda incorpora el lado que tenemos que llevar, bien especificado, que tenemos el lado izquierdo y el lado derecho perfectamente diferenciados en las dos manguitos y decir que cuestan de poner, ¿de acuerdo? Que cuando los cogemos y nos los vamos a poner, al ser una prenda compresiva, al igual que nos pasa con los pantalones pues no son unos manguitos que podamos quitar y poner fácilmente, tenemos que entretenernos un poco en ponerlos así que en carrera, una vez nos los quitemos, tenemos que estar muy conscientes de que nos los quitamos y que cuando nos queramos poner, pues que sepamos que vamos a tardar un poco más que con el resto de manguitos También vamos a tener el beneficio de llevar una prenda compresiva, de llevar el músculo algo más sujeto de llevarlo más comprimido, de mantener un calor y de favorecer el retorno de la sangre y de esta manera también evitar esa sensación de cansancio que a veces tenemos sobre todo en piernas y a veces también pasa en brazos si no solemos entrenar con prendas de estas, ¿de acuerdo? Bueno, pues este es el modelo del Urbel, el Atacama, pensado para hacer trail running en esos días de algo frescos Y hasta aquí un análisis más de trailrainreview.com, nos vemos en la siguiente